El Plan Estratégico Institucional 2020-2025 ha sido debidamente alineado a la Constitución, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a las demás normas pertinentes, y se asienta sobre tres ejes de gestión, transparencia, efectividad e innovación. Además, establece nuevas misión, visión y valores institucionales, plantea cuatro objetivos estratégicos con sus respectivos indicadores y 25 estrategias que serán puestas en marcha a través de seis planes, 15 programas y unos 32 proyectos e iniciativas que buscan garantizar el acceso a la justicia a través de un servicio integral de calidad.